Sí, efectivamente estuvimos presentes primero en el Ministerio de Industria, después en la Casa de Gobierno, donde nos dieron este aporte no reintegrable que habíamos gestionado sobre fines del año pasado, posterior a la obtención del Registro Nacional de nuestro parque, y bueno, en función de eso muy contentos porque ya con la formalización de ayer podemos empezar con los procesos internos para ejecución de las obras previstas. Puntualmente, ¿cuáles son las obras a realizar con este dinero? Bueno, nosotros presentamos dos proyectos en su momento, los dos proyectos fueron aprobados y las obras son de reconstrucción del cerco perimetral y después del mejoramiento y cambio de algunas luminarias dentro del parque, todo intramuro, ¿no? Bueno, nosotros ejecutando estas obras, hacemos la rendición de cuenta pertinente y estamos en condiciones de volver a solicitar a través de los proyectos, como corresponde, de más recursos. Cabe aclarar que nosotros en esta oportunidad hemos obtenido 1.370.000 pesos, el municipio tiene que poner una cifra por encima de este monto para concretar la obra y después hacer la rendición de ambos proyectos. Los aportes no reintegrables que se dan en los parques industriales que están dentro del RENPI son hasta 3 millones de pesos para obras de infraestructura, ya sea intra o extramuro. No obstante, a solicitud del propio Ministerio, nosotros empezamos con proyectos de menor envergadura, de menor cuantía, a los efectos de poder ir obteniendo estos fondos y a medida que vamos avanzando, continuar en las obras que sean necesarias. Siempre es posible allanar caminos para nuevos parques. Cabe también aclarar en esto que el beneficio no solamente es para el parque, sino para las industrias que están dentro de los parques, que están dentro del RENPI. Esto le permite a las industrias obtener créditos a valores subsidiados, capacitación para sus recursos humanos, créditos fiscales. Volviendo al tema del parque 2, por decirlo de alguna forma en Río Cuarto, el parque 2 tiene que primero estar cumplimentando con algunas normativas que se exigen a nivel provincial y esas normativas a nivel provincial deben continuar con la formalidad que exige la normativa a nivel nacional para incorporarse al RENPI.